Allí está poquitos para el 247 representando un mundo Pa' la raza que discrimina, no sabe que esto es cultura Te ven en la calle tumbado, piensas que vas a robar Esto es el hip hop man, siéntelo, es rap en tus oídos Siempre elevados, vamos cotorreando con estos homies Sigo caminando en la libreta, todo expresando, cantando historias que hemos pasado Seguimos caminando y no vamos a parar, porque a ti no te gustan mis rolas carnal Por la forma de expresar lo que yo siento, me llamas delincuente y me dices pendejo Pa' la verga putos Andando entre caminos hostiles, siempre con la mirada al frente Habrá personas que nos critiquen, no me impresiona Para ustedes somos la historia, esto es hip hop real Leal, ilegal, lo puedes escuchar En tus oídos va a retumbar al moloya de Juárez Dignos de representar, sinceramente ni tú ni nadie nos puede parar Cantando himno a las calles, con el puño arriba Todos mis carnales, somos uno mismo H-I-P-H-O-P Cantando frases célebres, ya te las sabes Detalle a detalle, seguimos estables Siempre elevados, vamos cotorreando con estos homies Y sigo caminando en la libreta Todo expresando, cantando historias que hemos pasado Seguimos caminando y no vamos a parar Porque a ti no te gustan mis rolas carnal Por la forma de expresar lo que yo siento Me llamas delincuente y me dices pendejo Esto va pa' todos esos culeros que tiran mierda Que somos vergueros, que al cantar no somos sinceros Chalen con eso, yo expreso lo que veo y canto lo que vivo Desde morrillo traigo este estilo y ahora más grande Déjame te digo que vengo de Almoloya y aquí le sigo Bien pinche underground y no me aguito Cantándole a la raza, cantando a mis homitos Sin recibir nada a cambio Yo canto lo que canto y es para el barrio Puros outside, uno tres, vengo tirando Siempre cotorreando en puro micro abierto Nos andamos montando, andamos montando Siempre elevados, vamos cotorreando con estos homies Sigo caminando en la libreta Todo expresando, cantando historias que hemos pasado Seguimos caminando y no vamos a parar Porque a ti no te gustan ni rolas carnal Por la forma de expresar lo que yo siento Me llamas delincuente y me dices pendejo Pesos poquitos, no que no hay estufas Para todos los que dijeron que nunca hubiéramos llegado Pesos poquitos, no te gustan ni rolas carnal Pesos poquitos, no te gustan ni rolas carnal Pesos poquitos, no te gustan ni rolas carnal Pesos poquitos, no te gustan ni rolas carnal